¡Muy buenas a todo el mundo! Aquí comienza el Maratón del Saber. Hoy hay dos equipos que sin duda van a medir sus conocimientos en este escenario y se tratan, que les vamos a conocer a continuación, los gastañetas, un fortísimo aplauso para ellos y los bretones. Bueno, les cuento, les cuento porque vamos a hacer una serie de pruebas. Este concurso va a estar organizado en cinco bloques y el primero de los bloques va a tener mucho que ver con un juego de lógica. Así que van a tener que estar concentrados, van a tener que hacer operaciones, pero para ello, pues ya voy a llamar a este escenario a Cruz Celis, nuestra psicóloga educativa particular. Un fortísimo aplauso para ella. ¡Muy buenas, Cruz! Hola, muy buenas tardes. Vamos sacando mientras el tablero de un juego muy especial porque es el juego de lógica. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, esta prueba que vamos a hacer esta tarde se llama ¿Cuándo vendrá el cartero? Igual a lo mejor os acercáis un poco por aquí para que podáis ver el tablero y os lo explico. Sí, venga, vamos a verlo por aquí, aquí por los extremos, por los laterales, para que lo podamos ver todos. ¿Cuándo vendrá el cartero? Sí, porque como su nombre indica, los carteros clasifican cartas. Nosotros lo que vamos a clasificar son patrones de números. Vais a recibir cada equipo 40 cartas de este estilo. Tienen un patrón numérico, se ven 6 puntos naranjas y 2 morados. Así que rápidamente decimos 6 y 2, 8. Así que lo clasificamos en la ranura del 8. Tenemos la ranura del 10, del 9, del 8, 7, 6, 5, 4 y 3. Las de abajo no se utilizan porque es de donde recogemos después para corregir. Vais a jugar dos por equipo. Primero juega un equipo durante un minuto y segundo, y después jugará el otro equipo. Para ver quién juega primero, utilizaremos el dado. Venga, pues vamos a por ese dado. ¿Dónde está el dado? Gracias, nuestro compañero Oliver. Este es el dado que tendréis que tirar. ¿Para qué vais a tener que tirarlo? Para saber, como bien ha dicho Cruz, a quién le toca primero jugar. ¿De acuerdo? Entonces, me da igual, por ejemplo, por aquí. Vamos a tirar el dado por aquí. Ya sabéis que tenéis que rodarle un poquitín. Un, un, uno. Bueno, ahora no hemos tenido tanta suerte. Un, uno. Vamos allá. Siguiente turno. Un, a tres. Venga, empiezan ellos. Un aplauso. Guardamos el dado. Nos vamos allí. Por favor, chicos, nos vamos allí. Necesitamos dos jugadores de los brechones. Dos jugadores, lo que habíamos comentado antes. Dos jugadores. Nos volvemos a nuestro sitio. Gracias. Que deben considerar que se van a utilizar para hacerlo lo más rápidamente posible. Porque solo tienen un minuto para clasificar 40 tarjetas. ¿Quién? Capitana. ¿Y tu ayudante era? Venga, vamos allá. Luego estamos charlando. Luego vamos comentando. ¿Lo tenemos claro? Venga, pues Cruz entrega las tarjetas. Vamos a decir a nuestros compañeros que preparen el tiempo para que en cuanto diga eso de... Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Están pensando. Se ayudan. Os quedan todavía... Os jugáis 10 puntos. Empieza la cuenta atrás. Se nos agota el tiempo. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! Vamos a corregir. Volvemos a nuestros sitios. Gracias, chicas. Cruz, vamos a ir corrigiendo, por favor. Sí. Veréis con ayuda del profesor Erasmo. Le vamos a pasar las tarjetas para que nos diga si todas las respuestas... El profesor Erasmo, que ahora os contaré quién es el profesor Erasmo. Las del 10. Claro, tenemos aquí un personaje que va a dar fe, que va a ser muy importante en todo este concurso y es nuestro profesor Erasmo, que se ha traído la bola del mundo. También se ha traído una calculadora para que no se le escape ningún dígito. Y es la persona encargada de verificar que todo está yendo bien. ¿Estamos preparados, Cruz? Preparados. Yo los veo. Bueno, ¿estamos preparados entonces, chicos? Sí. Venga, pues están predispuestísimos. Así que 3, 2, 1... ¡Tiempo! No. Lleva un buen ritmo. Vamos, chicos. Os queda tiempo todavía. Os queda tiempo. Profesor Erasmo sigue calculando y vigilando muy bien los detalles. Les quedan pocas tarjetas. Les quedan muy poquitas. ¡Uy, tiempo, 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 tiempo! Se ha caído, ¿verdad? Se ha caído. ¿Qué hacemos con...? Estaba colocada. Estaba colocada. La damos por válida, profesor Erasmo. Estaba colocada. Sí, la vamos a dar por válida, pero creo... Creo que... Fijaros bien de dónde salió. Yo creo que salió un poquito más arriba. ¿Dónde la habéis introducido, la tarjeta? Está. ¿Salió de ahí? Sí. Vale. Confío en vuestra... Lo que diga el profesor Erasmo. Yo, al final, soy la conductora. Profesor Erasmo, la damos por válida. Sí. Venga, la damos por válida. Un fuertísimo aplauso. Vamos a ese recuento. Nos vamos a nuestro sitio, chicos, y recontamos. Hacemos ese recuento, por favor. Vamos allá. Sí, gracias. ¿Resultados de esta primera prueba? Mira, teníamos los bretones con 20 puntos. Los bretones con 20 puntos. Un aplauso, por favor. Y los gatañetas tenían una respuesta incorrecta, o sea, un punto menos del total, les he tenido que restar, pero aún así han ganado con 22 puntos. Bueno, pues ya tenemos a los gatañetas 22 puntos en esta primera prueba y 20 puntos para los bretones. No importa, chicos, porque esto, lo que ahora es importante tener en cuenta es que esta jornada, la de nuestra prueba, la prueba de ahora y la que vamos a hacer más a continuación, suma puntos. Así que no hay ganadores ni perdedores, ¿vale? Solo hay que tener en cuenta que hay que sumar puntos. Vale, nos vamos ahora a la siguiente prueba en la que sí que voy a precisar de la colaboración indiscutible de nuestro profesor que está aquí preparado. Nuestra prueba de ¿Qué sabes de? Bueno, en esta prueba, profesor, nos vamos a poner en el centro para explicárselo. Hay dos sobres. El primero de los sobres tiene cinco preguntas con temática variada dentro de su contenido curricular de quinto de primaria. Hemos querido utilizar el año anterior para que tuvieran la completa seguridad de que todos los contenidos seguramente los habían visto. Y en este sobre rosa, geografía e historia. Y en este otro sobre hay cinco preguntas con contenidos relacionados con la ciencia y la naturaleza. Van a tener que responderlo todo. Pero, profesor, es importante saber quién va a ser el primero en responder. Porque tienen unos pulsadores, además, tienen unos pulsadores que van a tener que presionar si quieren adivinar. Es decir, en cuanto sepan la respuesta de la pregunta, accionarán ese pulsador. Vamos a hacer una prueba, gastañetas, y se encenderá la bombilla. Si, por el contrario, quienes lo saben primero son los bretones, tenemos que accionar ahí. Damos al pulsador y se accionará. Le tocará responder. Se acierta, cinco puntos. Si no acierta, rebote para el otro equipo y podrán conseguir tres puntos. Así que solo queda, profesor, dilucidar quién será el primero que tenga, además, la ventaja de poder elegir sobre y de poder contestar a la primera sin pulsador. ¿Te parece? Pues que entre el dado. Hay que echarlo a suertes. Gracias, Oliver. Gracias. Un aplauso para Oliver, que es nuestro ayudante de hoy también, hombre. Vale, tiramos el dado de nuevo, chicos. Venga, vente por aquí. Va. Tiramos el dado a ver qué número sacamos. El número mayor empieza turno. Un 4. No está mal, bueno, no está mal. Un 4. Vamos allá. Vamos a probar por aquí. Venga, el gatín no te ha tocado. Ahora. Tiramos dado. 4. Tienes que superarlo. Uno. Bueno, gastañetas comienzan. Vale, guardamos dado, Oliver. Ahí está. Muy bien, compañero. Vamos, elegimos, gastañetas, elegimos sobre. Geografía, historia o ciencia y naturaleza. El azul. El azul. Era obvio, ¿eh? Todo el mundo elige ese. Vale, pues estamos preparados. Lo hemos entendido todo bien, ¿verdad? ¿Alguna duda? No. Vamos a abrir nuestro sobre y con nuestro sobre tenéis la opción de la primera pregunta la podéis resolver sin necesidad de utilizar el pulsador. ¿De acuerdo? Vamos allá. La primera pregunta. Tienen derecho los gastañetas a responderla. Pueden conseguir 5 puntos. 5 puntos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué islas tienen en España el clima subtropical? No hace falta pulsar. Las canarias. Las canarias. Y la respuesta es, profesor. Pues es correcta. Es correcta. Un aplauso. 5 puntos. Contabilizamos en su marcador. Enhorabuena. Enhorabuena. Seguimos, seguimos. Ahora sí. Ahora abrimos esos pulsadores, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente pregunta. Una temática, profesor, que tiene mucho que ver con el clima. Venga, vamos allá. Segunda pregunta por 5 puntos. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco comparten un clima específico en España. ¿Cómo se llama? Oceánico. Oceánico. ¿Es correcto? ¡Correcto! Es correcto, efectivamente. ¡Correcto! Muy bien. 5 puntos para los bretones. Han sido rápidos, además. No sé. Está muy repartida la cosa. Llevamos empate. Vamos allá. Tercera pregunta dentro del clima, dentro de ese sobre que han elegido los gastañetas. Allá va. ¿Qué mar vaña Cantabria? Los dos a la vez. El dado. ¿Lo han dado los dos a la vez? Dado. Madre mía. Dado. Vamos allá. Dado. Se lo juegan a suertes. Dos. Cuatro. Se lo llevan ellos, definitivamente. Retiramos el dado. Bien, bien. La respuesta correcta es... El mar Cantábrico. Muy bien. Era fácil. 5 puntos. Claro que sí. Buena, buena. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Cuarta pregunta dentro de este bloque. ¿Qué otro mar baña la zona...? ¿El Mediterráneo? ¡Correcto! He dicho que valía interrumpir. Y efectivamente era la zona oriental de España. Profesor, esto lo podemos dar por válido porque son las normas de nuestro concurso, ¿verdad? Es precognición. Sí. Esa es la respuesta. Efectivamente. Correcto. 5 puntos para los gastañetas. Vamos contabilizándolo todo, profesor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el clima mayoritario que se da en nuestra meseta? Vamos allá, bretones. Mediterráneo. ¿El clima mediterráneo lo damos por válido, profesor? Está incompleta la respuesta. ¿Qué hacemos, profesor? Yo creo que hay que hacer un rebote. ¿Un rebote? ¿No está completa o te doy la opción a que completes? Venga, vamos a darle la opción para completar. El clima mayoritario, bretones. El clima mayoritario que se da en nuestra meseta. Si Mediterráneo es incompleto, ¿qué hace falta? Están pensando, están debatiendo. Vamos allá. Mediterráneo típico. Mediterráneo qué, perdón. Típico. No. ¡Ay, rebote! Tenemos que dar el rebote. ¿Rebote? El Mediterráneo interior. Muy bien. Es correcta. ¡Ay, qué lástima, bretones! ¡Qué lástima! Bueno, hay cinco preguntas más. Hay cinco preguntas más. Hemos cerrado un sobre. Vamos a abrir el siguiente. Claro, estas cosas a veces pasan. ¡Qué rabia! Bueno, tenemos tiempo. Tenemos preguntas todavía. Vamos a por el siguiente bloque. Vamos allá. Vamos a concentrarnos de nuevo, que lo estamos llevando muy bien. Este bloque, ya saben ustedes, que se trata de historia, de geografía, de un batiburrillo de cosas. Y en este caso nos ha tocado territorio de España. Primera pregunta. ¿De cuántas provincias se compone Galicia? Cuatro. Cuatro. Y la respuesta es correctísima. Profesor, un aplauso. Sí, sí. Bueno, vamos allá. Segunda pregunta. Estos cinco puntos que se los apuntan los gastañetas. Muy bien. ¿De qué dos colores está compuesta la bandera de Andalucía? Verde y blanco. ¡Verde y blanco es correcto! Un aplauso. Vamos allá. Tercera pregunta. Un gentilicio es el nombre que reciben los habitantes de un territorio concreto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. El gentilicio de Cantabria es Cántabro. ¡Ay, mierda! ¿Ahora tienes que responder? ¡Hay que responder! Gastañetas. Cántabro. Cántabro. No he formulado la pregunta todavía. No. Gastañetas, tenéis que dar una respuesta. No, pero ¿qué señal he dicho? Los montañeses. No es correcto. Rebote. Voy a acabar la pregunta y le tocaría al equipo, los bretones, a ver si la saben. ¿Cuál es el gentilicio de Extremadura? Extremeño. Es correcto. Un aplauso. ¡Venga, adelante! Los bretones se llevan estos cinco puntos. Os vamos a la cuarta pregunta de este último bloque. Vamos allá. ¿Estamos preparados? Sí. España es... Hay que elegir entre una. Una república. Una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria. ¡Es correcto! Siguiente pregunta. Y última del bloque. ¿Quiénes eligen a los representantes políticos? ¿Sí? Los civiles. ¿Los civiles? ¿Qué son? Sí, ha sido un ímol de Ciudadanos. Venga, pues es correcta. Claro que sí. Cinco puntos. Pensando, me he dicho. Y hacemos recuento de marcadores en este segundo bloque. Muy bien, chicos. Habéis jugado muy bien. Así que seguimos en este maratón del saber. Y nos vamos ahora, sin duda, a una prueba que tiene mucho que ver con el lenguaje, con las correcciones. Y para eso llamamos a Carmen Castillo, nuestra filólogo. Bueno, en esta prueba vamos a contar con la colaboración de Carmen Castillo, que es filólogo. Y además nos va a explicar por qué es filólogo y no filóloga. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Bueno, lo explico porque esto sí que es verdad que me trae problemas cuando digo, cuando me preguntan y digo que soy filólogo y no filóloga. Ahora la Real Academia ya sabéis que se ha subido a esto del lenguaje inclusivo. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo porque soy etimologista. Entonces, ¿qué ocurre? Que logo, esta palabra final que significa estudioso de algo, en concreto filólogo es estudioso de la lengua, esto viene del griego, de una palabra griega que era logos logo. El griego es un idioma, una lengua muerta, es decir, no puede evolucionar porque es lo que es y se acabó ahí. Entonces, logo es masculino y no podemos poner por nuestro arbitrio un femenino. Por lo tanto, yo soy una mujer y soy una filólogo porque para eso tenemos el artículo que define si es un en masculino y una si es femenino. Por lo tanto, lo siento, pero es así y todo lo que no conlleve esto pues es una errata, un error, un desconocimiento o una confusión. Lo siento, pero soy una filólogo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí queda esa aclaración, Carmen. Y bueno, vamos a una prueba muy bonita, bueno, bonita y complicada. Necesitamos las pizarras que salgan al escenario, necesitamos también que los participantes también ocupen poco a poco, pero os vamos primero a explicar en qué consiste la prueba, Carmen. Cuéntanos. Pues tenemos cuatro preguntas que van a constar de una definición o de algún ejemplo y valen dos puntos cada una. Y al final tenemos un bonus track que ha elegido Seila, esta denominación, para indicar que es algo fuerte que vale cuatro puntos. Entonces, en esa tendremos que esforzarnos un poquito más en la definición, pero sin ningún nervio, porque esto no conlleva nada raro. Sencillamente tenemos que contestar lo mejor que podamos. Entonces, no hay que saberse una definición exacta, tal y como viene en el libro, ni tal y como lo aprendimos, sino simplemente que a quienes os estamos escuchando, pues al público, a Seila, al profesor Erasmo y a mí, que nos quede claro lo que os hemos preguntado, nada más. Sin tener que rebuscar ahí, oí, cómo era aquello, no. Con vuestras palabras pueden hacerlo, ¿verdad, Carmen? Lo definís como vosotros creáis que yo me voy a enterar. Eso es. Y entonces luego el profesor Erasmo y yo juzgamos, junto con Seila también, si ha sido aceptada o no la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, y un apunte. El profesor Erasmo, os digo por qué se llama Erasmo y probablemente a quién representa. Pues Erasmo de Rotterdam era un personaje muy erudito del Renacimiento. Estaba en el norte, entonces decimos que es un representante muy erudito del Renacimiento norteño. Entonces, bueno, pues que quizá lo llamamos por eso profesor Erasmo. Y que de ahí viene también la denominación de Erasmus cuando un estudiante ha terminado sus estudios y va a hacer unas prácticas probablemente a otro país, que ya lo alcanzaréis cuando lleguéis, pues se llama Erasmus. ¿Os acordáis? ¿Lo habéis oído alguna vez? Que alguien está de Erasmus en Londres o en Italia. Qué bonito es eso, ¿eh? Cuando uno… Claro, nosotros ya que apintamos canas… Nosotros no teníamos Erasmus. Yo sí, yo sí fui. Yo volvería ahora mismo. No, mujer. No teníamos Erasmus ni créditos ni todas esas cosas que tenéis vosotros. Bueno, vamos, si te parece, Carmen, vamos a dar comienzo ya a la prueba. Sí, sí. Formula tú las preguntas, si te parece. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, una cosa importante. Tenemos aquí los rotuladores. Cada uno tiene su rotulador. Deberán de salir los capitanes solamente a responder las preguntas. Son cuatro preguntas y una quinta que es el bonus track. Tenéis 30 segundos en cada pregunta para consultarlo con los compañeros, ¿sí? Y venir a la pizarra y dejarlo apuntado en la misma. No hay que borrar. Se deja apuntado y se van contestando debajo. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro? Bueno, pues nada, vamos allá, Carmen. Vamos a por la... Cuidado con las faltas, por favor, y las tildes. Las faltas de ortografía, importante. Si tienen faltas de ortografía, pues no contabilizarán, no computarán como... Descontamos por lo menos un punto con una falta y si son dos tildes, pues un punto. Que es lo que antiguamente nos hacían a los estudiantes en su actividad. Sí, sí, sí. Bueno, escribe una palabra y dos derivadas de esta palabra. Pensamos en una palabra y en dos derivadas de ella. 30 segundos. Hablad bajito para que no se os oiga en el otro equipo. Procurad ocupar la parte de arriba porque luego hay otras preguntas. Vamos a necesitar borrador, ¿eh? Compañeros. A ver, a ver. Bueno, vamos a corregir porque creo que vamos a necesitar borrar, Carmen. Entonces, vamos a corregir sobre la marcha. Es curioso que habéis empleado los dos equipos la misma palabra. ¿Puede ser que se hayan escuchado un poquito, se han dado pistas? Es posible. Es posible porque al equipo de los gastañetas les he oído un montón decirlo en alto. Bueno, ¿qué tenemos? Lo habéis oído de confesadnoslo, ¿no? No, no, no. Y además se les ve la cara de sinceros, ¿eh? Sí, se los son los son. Venga, ¿qué han puesto los gastañetas, Carmen? Bueno, pues han puesto pan, panadero y panadería muy bien con la tilde correspondiente en la i. Muy bien. Bueno, les podemos, por tanto, adjudicar dos puntos. Profesor Erasmo, apunte, por favor, dos puntos gastañetas. Y nos vamos para el otro panel, Carmen, ¿qué tenemos? Y vamos a los bretones. Tenemos también pan, panadero y panadería con la tilde efectivamente en la i. Luego es correcta. Otros dos puntos para los bretones. Vale, pues nada, tenemos que borrarlo, borramos todo. Y a partir de ahora, procurar escribir en la parte de arriba, ¿de acuerdo? No pasa nada, hombre, pobre. No pasa nada. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Venga, segunda pregunta, sí, dos puntos. Atentos. Segunda persona del singular, del pretérito perfecto simple, o pretérito indefinido, como se llamaba en mis tiempos, de los verbos ir y comer. Repito, segunda persona del singular, del pretérito perfecto simple, de ir y comer. Tiempo. El pretérito perfecto simple. Bueno, parece que lo tienen bastante claro, Carmen. Han salido rápidamente. Me encanta el frío con el que lo hacen. Sí, ¿verdad? El entusiasmo que están poniendo, las garras que tienen, me encantan. Sois geniales, chicos, ¿eh? Bueno, y les ha sobrado tiempo, ¿eh? Podemos ir revisionando y podemos explicárselo a los que están en casa, a nuestros espectadores. Tiempo. Bueno, pues vamos a ver, son correctísimos los dos. Bueno. Y sí que tengo que decir que además esta es la pregunta típica capciosa porque la gente en general, y vosotros lo habréis oído en la calle, dice, fuistes y comistes. Y es erróneo eso. Efectivamente. Hay que luchar por corregirlo. Y si lo oís en la calle, vosotros interiormente os lo repetís bien para que no se os vaya pegando. Porque esto es muy de ósmosis, ¿no? Todo lo que se oye al final se va quedando. Bueno, por tanto, adjudicamos dos puntos a cada equipo. Sí, sí, a cada equipo. Bueno, vamos a dar un aplauso a cada equipo, sí. Dos puntos a cada equipo. Seguimos, nos quedan todavía dos. Vamos allá. Vamos a por la tercera pregunta, Carmen. Dos ejemplos de conjunciones. Dos ejemplos de conjunciones. Tiempo. Dani, que se te oye. Le sobra tiempo otra vez. Una maravilla. Genial. Son geniales. Hombre, hombre. De verdad que sí. Están todavía debatiendo. Es curioso. Bueno, podemos ya... Ahora sí. Tiempo. Carmen, corregimos. Muy bien. Están bien las dos. Luego dos puntos también a cada equipo. Han puesto la conjunción copulativa ahí. La O, que es disyuntiva del grupo de los bretones. Y sin embargo, que es adversativa de la muestra. Bueno, pues nada. Otros dos puntos para cada equipo. Vamos a por la siguiente prueba. Muy bien. De lengua vais muy bien, ¿eh? Vás muy bien. Venga, vamos allá. Cuarta antes de ese bonus track. Vamos a dos ejemplos de preposiciones. Esto es muy facilito, ¿eh? Pues tiempo. Esta es fácil, ¿no? Carmen. Sí, sí. Son fáciles. Ahora viene cuando lo matan, como dicen. Bueno, a ver, a ver. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a ir revisando. Antes todavía, fíjense el tiempo que nos sobra. El equipo de los gastañetas ha puesto ante bajo. Y el equipo de los bretones ha puesto a y ante. Veremos a ver en cuánto suene nuestro timbre. Ahora, ¿sí es correcto, Carmen? Perfectamente. Bueno, pues ahí está. Es muy claro lo que va a ir, pero siempre una cosa y otra. Otros dos puntos a cada equipo. Siguen sumando ambos equipos. Vamos a por la última, ¿vale? Cuatro puntos esta. Cuatro puntos. Es el bonus track. Venga. A ver, escuchadme, por favor. Es la diferencia entre sigla y acrónimo y un ejemplo. No necesito la definición del libro. Necesito que me digáis cómo distinguís una sigla de un acrónimo y un ejemplo de cada uno. Venga, tiempo. ¿Esta era un poquito más complicada, Carmen? Esta es complicada, sí. Es complicada, sobre todo porque... Pero vale cuatro. Vale cuatro. Tiempo, chicos. Cuidado, ¿eh? Vale. Se oyen los ánimos del público. Bretones, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. ¡Tiempo! ¡Ay, Bretones! Bueno, a ver, a ver qué pasa. A ver, a ver. Vamos a resolver, Carmen. Gastañetas, ¿qué han puesto? Son palabras que... Está incompleto. Me he cortado. ¡Oh! Bueno, no lo podemos dar por válido, Carmen. Explica la respuesta, por favor. Vamos a ver. ¿Tenéis claro lo que es una sigla? Sí, la sí. Que son aquellas letras que van representando a una de las palabras. Mientras que un acrónimo será alguna sílaba de varias palabras. Y normalmente el acrónimo se lee como una sola palabra, mientras que las siglas se leen letra por letra. Por ejemplo, BCE, el Banco Central Europeo, mientras que OVNI sería un acrónimo porque es objeto volador no identificado y lo leo como una sola palabra, aunque es las letras de varias. Bueno, pues nada, un aplauso en todo caso porque cada equipo se lleva ocho puntos en este bloque. No ha podido ser ese bonus track. Así que, bueno, retiramos pizarras. Muy bien, chicos. Muy bien, Carmen. Quiero que te quedes por aquí porque vamos a una prueba que, bueno, es también interesante y tiene mucho que ver con la lengua y sobre todo con las palabras. Pero, bueno, antes de dar paso y para relajar un poquito los ánimos, que la verdad que lo estáis haciendo fenomenal todos y cada uno. Bueno, me gustaría preguntaros, yo es que de verdad, yo no encuentro ya, aquí está. Oídme, de verdad, qué día, oye. Son los nervios del directo. Es que, claro, es el primer día y hay mucho trabajo y, bueno. En todo caso, castañetas, a ver, ¿qué tenemos? Claro, no nos hemos presentado y es que quería aprovechar este momento porque tenemos al capitán, que es Miguel Lucio, pero también nos acompañan Deba Campuzano, Diego Álvarez, Hanna Vergaz y Celia Peñalba, que además me habéis estado contando que también tenéis mogollón de aficiones, que os gusta mucho el municipio y que, bueno, pues que hay incluso un aficionado, muy aficionado a la robótica, ¿verdad? ¿Y dónde vas a la robótica? A que seguro que le suena al público. ¿A dónde vas? Al almacén de las artes. Al almacén de las artes, claro, claro. Y la verdad que hacéis allí cosas maravillosas, porque yo me he pasado un día a veros y, madre mía, las cosas tan chulis que hacéis. Y también en el otro equipo tenemos, en los bretones, tenemos a Belén Escalante, a Inés Río, a Daniela Fernández, a Celia Paz, que es la capitana, y a Lucas Martínez, que también hacen mogollón de cosas. Hacéis deporte, os gusta la música, ¿verdad? Hay hasta una batería por ahí. ¿A que sí? ¿Alguna he hecho batería? Pues bueno, son aficiones, claro, que al final, el día de mañana, quién sabe, ¿verdad, chico? Se puede convertir en una profesión. Totalmente, totalmente. Y bueno, vamos a dar ya paso a la tercera prueba, que se llama Palabras Encadenadas. Bueno, el profesor Erasmo se ha levantado de su silla, y se ha levantado de su silla porque tiene en la mano un bloc de cartas. Son cartas que contienen palabras, y estas palabras las llamamos Palabras Encadenadas, porque van a tener, precisamente, nuestros participantes que encadenarlas. Pero claro, ¿por qué palabra van a comenzar? Pues por la que escojan de este bloque. Así que vamos a pedir a los capitanes que salgan al escenario, por favor. Pasáis por aquí, y nuestro profesor Erasmo va a haceros escoger una tarjeta. Solo podéis escoger una, una al azar, y Daniel por aquí, venga, la tenemos. Vale, para esto, para esto, es importante que sepan que tiene una puntuación de cinco puntos cada palabra. Cinco puntos cada palabra. Y van a salir al escenario todos y cada uno de los componentes de cada equipo. Vamos a desvelar qué palabras nos ha tocado, Bretones, que tenemos por ahí. Comida. ¿Perdón? Comida. Comida. Tenemos comida. Entonces, ¿cómo se juega este juego? Vamos también a descubrir gazañetas y explico. Ah, bueno, me la da a mí. Gracias. Ada, mira. Qué bonito. Astillero. Tenemos astillero, la palabra astillero. Vale, pues, ¿en qué consiste este juego? Astillero y comida acaban, lógicamente, en una sílaba que es, en este caso, ro y en este caso, da. Entonces, lo que tienen que hacer es encadenar esas palabras. Con esa última sílaba tienen que generar nuevas palabras utilizando esa última sílaba como cabeza. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, la palabra conejo, pues, el siguiente participante tendría que decir, por ejemplo, una palabra a la que se le ocurra con esa sílaba joven. Utilizar la terminación de esa última palabra, ven, para formar una nueva, venganza, por ejemplo. Y así sucesivamente. Cuantas más palabras consigan en un minuto, pues, mejor, ganan puntos. Así que, dado, que salga el dado. Vamos allá. Vamos allá, tiramos. Pobres, pobres, pobres. Vamos allá. Cinco puntos, no está mal. Venga. Siguiente. Sí. Por aquí, por aquí. Ven por fuera. Ahí está. Vamos, tiramos. El dos. Empiezan bretones, gracias. Dado, recogemos. Vale, salimos, bretones, salimos por aquí al escenario, por favor. Nos ponemos en filita. Aquí. Elegid el orden, da igual. En principio, vais a tener que contestar todos. Vale, entonces, nuestra capitana va a comenzar con esa palabra. ¿Vamos a recordarla? Comida. Comida. Nuestro. Y os estoy dando, también como si los primeros, tiempo para que vayáis calibrando un poquito. La siguiente palabra tendrá que empezar. Y así sucesivamente. En función de la palabra que diga tu compañero, tendrás que empezar una nueva palabra y tú formar una nueva y una nueva. Cuando llegue a ti, volvemos a la capitana. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? ¿Estamos? Pues tiempo. ¿Tiempo? ¿Dado, perdón? ¿Comida? ¿Dado? ¿Dado? ¿Dormida? ¿David? Uy. ¿Vides? Muy bien. ¿Des? Tiempo, 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 tiempo. Muy bien, chicos. Un aplauso. ¿Habéis adivinado? Si no me equivoco, profesor Enasmo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis palabras. Volvemos a nuestro sitio. Seis palabras, contabilizamos seis palabras por cinco puntos cada una. Siguiente, el turno para el equipo de los gastañetas. Vamos allá, capitán, el primero. Decidlo alto para que se... Sí, decirlo alto, por fin. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Ya hemos explicado y yo creo que está todo claro. ¿Verdad, chicos? ¿Sí? Pues venga, tiempo. Ropa. Ropa. Y... No sería correcto. Ropa. Exacto. Esa, panadería. Seguimos. Riachuelo. Muy bien. Lobillo. Muy bien. Llover. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, yo creo que efectivamente hay un empate. Seis palabras acertadas por cinco. Muy bien, chicos. Volvemos a nuestro sitio. Claro. ¿Qué le ha pasado a la compañera? Hay que explicarlo porque esta prueba va a ser un clásico dentro del concurso. Que, lógicamente, no empezaba exactamente como acababa la anterior palabra. Porque dijo, si no me equivoco, panadería. Hoy utilizó la sílaba pan. Entonces, no se puede contabilizar como, lógicamente, adecuado. Y por eso han perdido tiempo para buscar otra pregunta. En todo caso, profesor Erasmo, empate. Sí. Sí, seis palabras acertadas por cinco puntos, treinta. Bueno. Casi como el un, dos, tres. Bueno, pues un aplauso de verdad otra vez para ellos. ¿Un consejo me permites? Por supuesto, Carmen. Mirad, cuando cogemos una palabra que es de las que llamamos abstractas, que son aquellas que terminan en dad, felicidad, verdad, es muy difícil encontrar una palabra que empiece por dad. Entonces, procurad evitarla. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, de verdad, por tu colaboración. Un placer, de verdad, como siempre. Te vemos en las próximas jornadas. Y nos vamos ahora. Gracias, público. Y nos vamos ahora a una prueba, sin duda, que va a ser la prueba estrella dentro de nuestro concurso. Cada día vamos a hacer, pues, un final un poco especial. Y vamos a contar con personajes, o vamos a intentarlo, vinculados a Astillero. Personajes relevantes. Personajes que quizá conozcamos, o que quizá nos suene, o que guarden relación, en definitiva, con nuestro municipio. Y esta sección se llama Los personajes nos cuentan sobre capitanes y navíos. Bueno, pues, como les decía, ¿están viendo ustedes que hay una televisión ahí, a su margen derecha? En esa televisión va a salir alguien que probablemente conozcan, o quizá no, no sé, puede ser, seguramente que sí. Y va a formular una pregunta. Una pregunta relacionada con la historia local del municipio. Lógicamente, este es nuestro último bloque y, por tanto, es el que más puntúa de todos. Fíjense que se están jugando nada más y nada menos que 20 puntos. Así que podría suponer, pues, sin duda, acumular una cifra importante para esa clasificación final que tendremos el miércoles. Hoy, sencillamente, es una primera jornada. Por eso insistía en que no se trata aquí de ganar, en este caso, porque se trata de sumar puntos. Entonces, se juegan 20 puntos. Y para ello, pues, vamos a volver a contar con la colaboración de las pizarras. Que salgan las pizarras, por favor. Vamos a volver a escribir la respuesta de la pregunta en nuestras pizarras. Borramos eso, compañeros, cuando podáis. Y os voy a explicar lo siguiente. Podéis optar cada uno a 20 puntos, ¿eh? Es decir, pero lo que pasa es que tenéis que responder de manera adecuada a la pregunta, que os van a formular un personaje relevante. Y también tenéis que escribirlo bien, claro, lógicamente. Entonces, antes de nada, antes de nada, voy a pedir a los capitanes que se sitúen por aquí conmigo y que, cuando yo avise a mis compañeros, aquí, aquí, aquí conmigo, quiero que veáis la televisión, porque vais a tener un tiempo. Vais a ver la pregunta, vais a ir a la mesa, vais a pensarlo con vuestros compañeros, lo podéis debatir, a ver a quién se le ocurre la respuesta. Los compañeros también lo van a escuchar, lo que pasa no lo van a ver porque está situado ahí. Y automáticamente lo voy a escribir en la pizarra, ¿de acuerdo? Hay un tiempo para hacerlo. Así que, compañeros, pinchamos el vídeo, a ver si nos suena. Buenas tardes a todos. Creo que me conocéis, ya que vivimos en el mismo sitio, en Astillero. Ahora os voy a hacer una pregunta dentro de ese concurso que estáis llevando a cabo, Maratón del Saber, y espero que la sepáis. ¿Qué famoso barco de 54 metros de eslora fue votado en octubre de 1766 en el Real Astillero de Guarnizo y que participó en la batalla de Trafalgar? Vamos allá, tiempo. Profesor Erasmo, se juegan mucho, ¿eh? Uno parece que los bretones lo tienen claro. Parece que los gastañetas también. Vamos, 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 vamos. Pensadlo bien. Os jugáis 20 puntos, tiene que estar bien escrito. Nos queda tiempo todavía, profesor Erasmo. No, se agotó el tiempo, se agotó el tiempo. Se agotó, se agotó, se agotó, se agotó, se agotó, se agotó. Bueno, profesor, por favor, preciso de su colaboración para que venga a este escenario y nos corrija, por favor, o nos diga qué es lo que han escrito nuestros participantes. Era difícil, ¿eh? Era un poquito difícil, pero claro. Los gastañetas han escrito Don Juan de Nepomuceno, ¿qué queríais poner, chicos? San Juan de Nepomuceno. San Juan de Nepomuceno, queríais poner. Bueno. Es correcta. Es correcta. Y en el otro equipo bretones ponían, habéis puesto San José. Bueno, a ver. Es verdad que guarda relación, claro, el patrón del municipio. Pero no, la respuesta correcta es San Juan de Nepomuceno. San Juan de Nepomuceno. No, San Juan de Nepomuceno. No, San Juan de Nepomuceno. Y mira que eso lo hemos estado hablando. Ahí está. Esa es la respuesta correcta. Era difícil porque, como decimos, pues bueno, se daban cifras, pero sí es verdad que se daba una pista importante, que era la batalla de Trafalgar. Lo que pasa, fíjate, es curioso porque, ahora que recuerdo en memoria, hay dos libros muy interesantes para saber un poquito más de la batalla de Trafalgar, que es una batalla trágica para España, muy importante, que uno es Cabo Trafalgar, que está muy bien llevado por Arturo Pérez Reverde, y otro Trafalgar de Pérez Caldós. Y luego es interesante porque yo recuerdo que ahí estuvo el San Agustín, estuvo la Santísima Trinidad, estaban los navíos franceses, el Reductable, el Formidable. Había unos cuantos muy buenos. Y yo dudo, yo dudo si hubo alguno que se llamó San José en Trafalgar. Lo dudo. Pero sí es verdad que la pregunta, qué famoso barco daban la fecha, daban incluso el presidente de Cantabria, daba la dimensión, la longitud de la eslora. Claro, era muy concreta la pregunta, era muy concreta. Y es normal que también se equivocase, porque claro. Es que claro, vale 20 puntos, además casi nada. Bueno, pues anotamos en el marcador, la podemos dar por válida, ¿no, profesor? La vamos a dar por válida, sí. Venga, la vamos a dar por válida. Vale. Bueno, profesor Erasmo, cuéntenos. Bueno, pues el recuento total en estas pruebas, finalmente ha quedado Bretones con 51 puntos. Bretones con 51 puntos, un aplauso. Lo habéis hecho muy bien, bastante bien. ¿Y Gastañetas? Bueno, pues la verdad que han sacado 101 puntos. ¡101 puntos! Bueno, pues con esta clasificación ya podemos dar prácticamente por finalizada la competición de hoy. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Hasta aquí llegó esta primera jornada del Maratón del Saber el miércoles. Más y mejor. Gracias. 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 Gracias.